La República Popular China viene marcando un comportamiento de una potencia que no le falta el respeto a ningún país en vía de desarrollo, que tiene temblando a los imperialistas de la tierra. El presidente Xi Jinping también ha desarrollado iniciativas en la búsqueda de la paz y que los europeos y los Estados Unidos dejen que se extinga el fascismo que está instalado allá en Ucrania. Y también el presidente Xi Jinping ha hecho esfuerzos extraordinarios, muchas reuniones para que cese la política de genocida, el terrorismo contra el pueblo palestino que todos los días está poniendo en práctica. No es Israel, son los Estados Unidos, porque sin las armas de los Estados Unidos, sin los barcos yanquis ahí, las municiones de los Estados Unidos, sencillamente Israel no estaría cometiendo los crímenes que está cometiendo. El responsable de esos crímenes es el gobierno norteamericano y los gobiernos europeos que se han sumado a esa agresión brutal y cobarta. En estos días estamos ya cumpliendo dos años de haber retomado las relaciones con China y la velocidad en que vienen caminando estas relaciones. Y hemos logrado ya un tratado de libre comercio, que esto es un paso estratégico. Estratégico porque nos libera de cualquier sanción que quieran aplicar, como la piden los Vendepatria ahí en los Estados Unidos. Si todas las potencias que están en la OTAN, en lugar de andar promoviendo guerras, ocupaciones militares, terrorismo, tuvieran la práctica que tiene la República Popular China, que se han ido vinculando con los pueblos en vías de desarrollo, en África, en Asia, en América Latina, desarrollando relaciones sin condiciones de tipo político, y más bien aportando al desarrollo de todos estos países, el mundo sería otro, el mundo estaría en paz y seguramente ya no habrían problemas de gente que muere de hambre. China se está convirtiendo en una velocidad que tiene temblando a los imperialistas de la Tierra. No porque China vaya a hacerle la guerra a nadie, no hay país, ni en Asia, ni en África, ni en América Latina, donde China haya lanzado pero ni un tricky track, solo cooperación, solidaridad, la lucha contra la pobreza, para el bienestar de los pueblos. No. A lo que le tienen pánico es al desarrollo económico, al desarrollo tecnológico, a la ciencia, a la velocidad en que viene creciendo China y que ha crecido, que ya está pasando a ocupar el primer lugar en el mundo, como la economía más poderosa que comparte, con los pueblos en vías de desarrollo.